Acción inspirada. Acción es una palabra que puede significar trabajo para algunas personas, pero la acción inspirada no se siente como trabajo en absoluto. La diferencia entre acción inspirada y acción es la siguiente. Acción inspirada es cuando actúas para recibir. Si estás en acción para tratar de hacer que algo pase, has retrocedido. La acción inspirada no requiere esfuerzo y se siente maravilloso porque te encuentras en la frecuencia de recibir.